Buenas tardes, hermanos, qué alegría, qué bendición estos días ver cómo el Espíritu de Dios está orando en medio nuestro. Dios les bendiga. Vamos Córdoba. Puede tomar asiento, gracias. En estas sesiones estuvimos mucho hablando sobre los hechos del Espíritu Santo, algunos escritos de Lucas, y es un tiempo, decíamos esta mañana, para repensar la vida de la iglesia en medio de la pandemia, como que Dios nos puso en pausa porque hay algo mucho más fuerte que va a venir, no en relación con la pandemia, sino en algo muy grande que Dios va a hacer. Entonces, es el momento para prepararnos como iglesia, para estar alineados a lo que Dios va a hacer. Y esta mañana compartíamos la importancia de salir de modelos como la Torre de Babel, todos centrados en sí mismos, todas sus virtudes, todos sus recursos, autorreferenciales enfocados en sí mismos, y meternos como enviados, como una iglesia realmente que se reconoce enviada, entender cuál es el paradigma del Espíritu del Pentecostés. Y ahí es donde precisamente Dios nos quiere llevar. Y esta mañana hablábamos que Jesús se centró en enseñar sobre el reino de Dios, no sobre el crecimiento de la iglesia, sino sobre el reino de Dios. Cuando el reino de Dios crece, la iglesia entonces comienza a crecer. También hablábamos esta mañana la importancia de ampliar los círculos de influencia, traspasar fronteras cada día, aceptar nuevos desafíos. También hablábamos la importancia que una iglesia enviada es la que está dispuesta a traer, como cantamos, traer el cielo a la tierra. Por eso oramos el Padre Nuestro, Padre Nuestro que estás en los cielos, hágase tu voluntad, Padre, así en la tierra como también se hace en el cielo. Es traer el cielo realmente a la tierra. También habíamos compartido la importancia de la oración, porque el avance del reino de Dios es por medio de la oración. Y la oración abre puertas impensadas. Y una de las debilidades muchas veces personales y de la iglesia es que no dedicamos tiempo a orar. Y Dios quiere precisamente una iglesia que esté dispuesta a rebelarse contra el statu quo, que es aceptar como normal lo que realmente es anormal. Y lo anormal es cuando la gente no tiene acceso al Evangelio. Lo anormal es la injusticia. Lo anormal es la pobreza. Y no nos conformamos con esto y le decimos, Padre Nuestro que estás en los cielos, venga a tu reino, Señor, venga a tu reino. Hágase tu voluntad, Padre, así como se hace en el cielo, hágase acá, ahora, en la tierra. Y habíamos culminado precisamente que este espíritu del pentecostés hace que la iglesia sea una iglesia pública. No podemos mantener en privado realmente lo que es público, porque precisamente fue ahí, en Jerusalén. Estaban reunidos y de repente algo pasó, un estruendo, algo que se escuchó, algo que hizo ruido. Y una iglesia que camina en el espíritu, una iglesia que se reconoce como enviada, es una iglesia que hace realmente ruido. No de la batería, no de la música, sino es una iglesia que puede traspasar barreras y mantiene públicamente su testimonio. No se encierra en los edificios, no se encierra en sus estructuras, no se encierra en sus programas, sino está pensando permanentemente en el otro, en el prójimo. ¿Cómo bendecirlo? ¿Cómo compartir el evangelio? A veces de una manera desordenada, a veces de una manera no tan ordenada como ese modelo de Babel, pero sí con una pasión de compartir el amor de Dios con todos los que nos rodean. Y decíamos también, lo tomamos como ejemplo a Abraham, cuando Abraham levantaba un altar de adoración a Dios, ahí se veía públicamente, no estaba encerrado en cuatro paredes, sencillamente pasaban sus paisanos y veían como Abraham estaba adorando al Señor. Hermanos, la iglesia es creación de Dios, no es una construcción humana. La iglesia nació siendo misionera, hablándole a todas las lenguas. Y eso fue lo que pasó en Pentecostés. Hubo un estruendo, hubo un ruido y se aparecieron como lenguas de fuego. Y los que estaban ahí comenzaron a hablar el idioma que no sé ellos, no sabían, pero que el Espíritu de Dios trajo a la vida de ellos a hablar el mismo idioma de todas las naciones que estaban representadas ahí en Jerusalén. Y esto nos tiene que llevar a nuevos desafíos como enviados. Y el primer desafío que les quiero compartir en esta tarde es empezar a manejarnos en este espíritu dentro del río de Dios. Y Ezequiel 47 nos habla de lo que significa esto. Qué interesante la historia de Israel en relación a esto. Israel había desobedecido a Dios y Jeremías les había dicho que si ellos desobedecían, iban a estar 70 años en la cautividad. Y así fue. Así que sufrió una invasión, destruyeron el templo y para el judío el templo era todo. Porque la concepción judía es, ¿a Dios lo tenemos dónde? En el templo. Lo sagrado, ¿dónde se encuentra? En el templo. Afuera es otra cosa. Así que yo cuando me voy afuera hago lo que se me da la gana. Y así le fue a Israel. Y así muchas veces también nos puede ir a nosotros si tenemos esa concepción. Así que el templo quedó destruido. Entonces en la cautividad pasa 70 años. Y cuando ellos vuelven, lo primero que piensan es, ¿a dónde lo encontramos a Dios? ¿Dónde está nuestro Dios? En el templo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? El templo. Porque a Dios solamente lo encontramos, ¿dónde? En el templo. Y podemos estar muy cerca del templo, pero muy lejos de Dios. Podemos ser muy religiosos, pero con un corazón realmente lejos de Dios. Podemos ser legalistas. Podemos manejar estructuras. Podemos gerenciar proyectos. Pero nuestro corazón puede estar lejos de Dios. Y es ahí donde tenemos que examinar cómo estamos caminando. Y precisamente Israel levanta el templo y en el momento que lo van a inaugurar, en el momento precisamente que lo van a dedicar, la palabra de Dios viene al profeta Ezequiel. Y es ahí donde Dios nos quiere llevar también en esta tarde y esta noche. Y la palabra era esta. El río de Dios comienza en el umbral del templo. Algo que casi pasa desapercibido. Y si queremos entender lo que es la presencia de Dios, el río comienza desde el umbral, pero no va hacia adentro. No es una fuerza centrípeta, sino es una fuerza centrífuga que va hacia afuera. No toma lo sagrado dentro del templo, sino que toda la vida es sagrada. Todas las dimensiones de la vida es sagrada. Y este río, a medida que se aleja del templo, porque el foco de Dios, la visión de Dios, no es la iglesia. La visión de Dios está en el mundo. Y la iglesia tiene su lugar como instrumento, como un puente, como un enlace. Porque la misión de Dios, cuando la vemos ahí en Efesios, es poner todo bajo la dirección de Jesucristo. Todo bajo la dirección de la cabeza. Todo a sus pies. Y ahí tenemos la gran misión. Y en medio de esta visión, a medida que nos alejamos del templo, ¿sabe lo que pasa? El río se hace más profundo. Y de repente, si queremos cruzar a la otra arilla, llega un momento que dice, hay una medida. Y en medio de esa medida, que sale del templo, de repente el agua te llega a los tobillos, Ezequiel. Pero caminás 500 pasos más, 500 metros más, y de repente el agua ya te está llegando a las rodillas. Y nos vamos metiendo en este río, a la medida que nos alejamos, hasta que nos llega a la cintura. Pero hay un momento que ya no nos podemos manejar más. Y la única manera de cruzar al otro lado es comenzar y meternos a nadar en el río de Dios. Y qué interesante que a medida que se aleja del templo, este río es más profundo. A medida que se aleja del templo, hay vida. Hay árboles frutales. Las plantas y sus hojas son medicinales. Hay peces de todo tipo de variedad. Hay alimento. Hay vida. Hasta el agua salada se transforma el dulce. Y ahí viene la frase lapidaria de Dios para el pueblo de Israel. Y yo quisiera que no sea la frase lapidaria para nosotros. Y la frase lapidaria o la broma muy pesada que le hacen la inauguración del templo, porque a veces pensamos que plantar una iglesia es comprar un terreno, edificar y meter a la gente ahí. Eso no es la iglesia. El edificio no es la iglesia. La iglesia es la gente. No es el edificio. No es la estructura. Es la gente, que es otra cosa. Y en ese momento la frase lapidaria por parte de Dios, que le transmite al profeta Ezequiel para que le hable a su pueblo, es esta. El que se mueva en este río, el que nade en este río, el que está en este río, es el que va a vivir. ¿Cómo? Nuestra concepción es el templo. Nuestra concepción es la institución, es la estructura. Nuestra concepción son los programas. Nuestra concepción es otra. Y Dios le dice, decirle al pueblo, que el que se mueva en este río, es el que va a vivir. Qué interesante, ¿no? Qué interesante. ¿Cuánta energía gastamos internamente? Lamentablemente muchas veces nos hemos transformado en una iglesia de mantenimiento, en vez de una iglesia de misión. Mucha energía gastada acá adentro, pensando que acá adentro solamente encontramos la presencia de Dios. Y Dios nos dice, mi presencia la vas a encontrar en lo inmanejable del río. Metete en la corriente de Dios. Metete en la corriente del Espíritu Santo. Metete en la corriente que te lleva más allá. Y una y otra vez estamos diciendo en estas conferencias, que arriesgarte es perder el equilibrio momentáneamente. Pero no arriesgarte es perderte a vos mismo. Y Dios quiere que vayamos más allá. Y junto con esto, Ezequiel 36 también nos llama la atención. ¿Por qué nos llama la atención? Porque lo que está en juego acá no es el nombre de Cita con la Vida, no es el nombre de los pentecostales, de los bautistas, de los protestantes, de los católicos. Lo que está en juego acá es el nombre del Señor. Lo que está en juego acá es la historia del Señor. Y el Señor le dice a su pueblo, ¿qué es lo que están haciendo con mi nombre, muchachos, chicas, iglesias? ¿Dónde está mi nombre exaltado? ¿Dónde está reconocido en medio de las naciones? Yo tengo planes para las naciones, tengo planes para Argentina, para Latinoamérica. Pero ustedes se quedan muy cómodos en la estructura. La estructura nos da comodidad, nos da seguridad. Pero ahí no se maneja Dios. Dios se maneja afuera. Y Ezequiel 36, entonces, el profeta también tiene que llamarle la atención al pueblo. Y le dice, por parte de Dios, ustedes, ustedes han fracasado. Ustedes han pisoteado mi nombre, que es un nombre santo, el nombre de Dios es un nombre santo. Ustedes lo han pisoteado. Han profanado mi nombre. Todas las naciones se ríen y fueron a la cautividad. Y en medio de la cautividad seguían profanando el nombre de Dios. ¿Y sabe cuál es la respuesta de Dios? Y a mí esto me maravilla. Porque cuando uno piensa en esto, uno dice, bueno, el Señor me va a mandar un castigo tremendo, un relámpago. Se va a abrir la tierra y nunca más voy a aparecer. Pero como lo que está en juego es el nombre de Dios, no es tu nombre, no es mi nombre, no es el nombre de cita con la vida. No es el nombre de los evangélicos, católicos, coptos, o lo que le querramos poner, ortodoxos. Como está en juego el nombre de Dios, el Señor dice, yo voy a defender mi nombre. Entonces, ¿saben lo que voy a hacer en este tiempo que viene, ahora después de la pandemia? Le voy a dar a la iglesia de Argentina y a la iglesia de Latinoamérica un corazón diferente, un corazón de carne, un corazón que pueda latir de una manera diferente, porque Dios nunca pierde el corazón. Entonces, le dice, los voy a bendecir, los voy a bendecir, porque la última palabra de Dios para tu vida, para mi vida, para la vida de la iglesia, siempre es bendición. ¿Pero por qué bendición? Porque no está en juego tu nombre, ni mi nombre, ni el nombre de cita con la vida. Lo que está en juego es el nombre del Señor. Y por amor a su nombre, yo lo voy a hacer, dice el Señor, para que vean mi obra. Y en esta tarde yo le quiero decir, Señor, dame un corazón conforme a tu corazón. Dame un corazón de carne, Señor, que pueda latir y sentir por lo que vos latís y sentís, que pueda ver por lo que vos ves. Bendecinos, Señor, bendecinos, pero para que tu nombre sea reconocido y exaltado en la Argentina, en Córdoba, en Latinoamérica y en todas las naciones. Y entonces, en Ezequiel 36, les dice, y recuerden, iglesia, recuerden, iglesia, que lo voy a hacer por amor a mi nombre. Lo voy a hacer porque ustedes me diezman. Lo voy a hacer porque vienen a trabajar mucho tiempo en la iglesia, permanecen mucho tiempo acá. Lo voy a hacer porque son muy creativos. Lo voy a hacer porque usan todos sus recursos para esto, para lo otro. No, lo voy a hacer por amor a mi nombre. Ser enviados es ser una iglesia abierta, que le habla a todo el mundo, a todas las culturas. Es un espíritu multilingüe, multicultural. Y en esta dirección también, nos dice Hebreos. ¿Dónde lo encontramos a Dios? Dice Hebreos 13, 13. ¿Dónde lo encontramos? A Jesús sufrió fuera de la ciudad. Jesús sufrió fuera de la ciudad. Por lo tanto, dice el escritor de Hebreos, salgamos fuera del campamento. ¿Para qué? Para encontrarnos con Jesús. Y ahí nos quiere llevar el Señor como enviados. Que ya somos enviados. No es que algunos son enviados y nosotros aplaudimos. La verdad que este candidato no me gusta, no me gusta este programa y opinamos. No, todos somos enviados. Todos somos misioneros. La iglesia nació siendo misionera. No es que misiones es un área de la iglesia. La misión es el centro de la vida de la iglesia. Porque cada uno de nosotros, Dios nos ha encomendado estar en la misión y por lo tanto ser misioneros. Iremos cubriendo etapas en la misión, aceptando nuevos desafíos. Otros tendrán la obra transcultural, por supuesto. Pero cada uno de nosotros hay una dimensión a la cual el espíritu nos está llamando y nos está inquietando. Por lo tanto, salgamos al encuentro de Jesús fuera del campamento. ¿Por qué? Porque fuera del campamento está el que sufre. Fuera del campamento está el que tiene dolor. Fuera del campamento encontramos a Lázaro con las vendas atadas. Y hay que desatarlo. Fuera del campamento está la injusticia. Fuera del campamento está la drogadicción. Fuera del campamento están los discapacitados. Fuera del campamento y agregue cuántas cosas más podemos agregar. Fuera del campamento está la mujer samaritana que va por su sexto esposo. Y es la primer mujer misionera que aparece en la Biblia. Tremendo, ¿no? Ahí tenemos que estar. En la primera sesión que tuve hablamos la importancia de no dejar los lugares peligrosos porque ahí es donde Dios se quiere manifestar. No encerrarnos acá. Ahí es donde Dios nos quiere encontrar. Y qué interesante lo de la mujer samaritana, ¿no es cierto? Es algo que nos toca el corazón porque ella dice, Señor, ¿dónde tenemos que adorar? ¿Dónde? ¿En cita con la vida tenemos que ir? ¿O tenemos que ir acá o allá? ¿Es en Samaria o es en Jerusalén? Y Jesús le dice, no es ni en un lado ni en el otro. Solamente se le adora a Dios, ¿en qué? En espíritu. ¿Y qué? En espíritu y verdad. ¿Cuáles son los requisitos? Espíritu y verdad. Es templo. Es edificio. Es estructura. Es legalismo. Vos entrás, vos no entrás. No me gusta cómo estás vestido. Vos sí, vos no. Dios nos espera fuera del campamento. Ahí está el encuentro con el Señor. Entonces nos preguntamos en esta tarde, ¿qué significa ser iglesia? ¿Qué significa ser iglesia? ¿Dónde está la iglesia? ¿Cuándo somos iglesias? ¿Dónde está la iglesia? Si repasamos esta pregunta a través de los siglos, alguien diría, ¿la iglesia está? ¿Sabe dónde está la iglesia? Dónde está el obispo, decían algunos. Dónde está el obispo, ahí está la iglesia. Así que la iglesia pasaba por el obispo. Ah, qué interesante. Pero gracias a Dios llegó la reforma, ¿no es cierto? Y la reforma, ¿qué decía? La iglesia está donde está la palabra. Qué lindo, ¿no? Eso me gusta más, ¿no es cierto? Pero luego vinieron los anabautistas. ¿Y los anabautistas qué dijeron? La iglesia está donde está la comunidad. Comunidad, qué hermoso, ¿no es cierto? Somos comunidad. ¿Qué somos nosotros? Comunidad. Dios siempre piensa en forma comunitaria. Miren qué interesante. La oración que nos dejó del Padre Nuestro es comunitaria, no es personal. Danos el pan como comunidad. No, dame mi pan. No, venga mi reino, venga tu reino, Padre Nuestro, sobre todos. Dios piensa en la creación cuando estamos ahí en Génesis, hagamos, hagamos. Somos comunidad del Espíritu Santo. Manejamos una fe trinitaria, una relación y fe trinitaria, que significa que venimos a relacionarnos. Decimos un poco esta mañana, ¿por qué venimos a la iglesia? ¿A escuchar un buen sermón? Tiene mejores sermones por ahí en internet con otros predicadores. Venimos a escuchar buena música, vamos a encontrar otras cosas en otros lados. Venimos a encontrarnos. Venimos a relacionarnos. Entonces tenemos que darle a la iglesia un nuevo resignificado. No podemos vivir aislados. Lo único malo en el Edén era que el ser humano esté solo. Y Dios creó al hombre y la mujer para vivir en qué? En comunidad. ¿Por qué? Porque Dios es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. ¿Y se relaciona en qué? En comunidad. Está hablando, está hablando, hagamos. Y nos desafía a vivir como iglesia la unidad sin caer en la uniformidad. Nos desafía a vivir como iglesia con la distinción, pero sin caer en el personalismo, en el individualismo. Nos desafía como iglesia a vivir con diferencia, pero sin caer en la división. Es una danza trinitaria. Me gustaría que venga Johnny a bailar acá conmigo, pero no le quiero hacer pasar vergüenza. Él no estuvo en Pachaca, yo sí cuando... En comunidad. Dios Padre, Dios Hijo. Es una danza trinitaria, donde se miran a la cara el uno con el otro. Y nos realizamos en la medida que uno camina hacia el otro y el otro camina hacia el otro. Vamos intercambiando los lugares. Y de eso se trata la comunidad. Y esta comunidad debe impactar a este mundo. ¿Qué es ser iglesia hoy? ¿Qué es ser iglesia hoy? Samuel Escobar dijo, la fe cristiana es una fe que nació para caminar. Caminar, caminar y caminar. Y Jesús se define como el camino. Y ¿saben qué? Siempre nos espera en otra parte. A veces lo queremos detener a Jesús. De acá no te vas, Jesús. Yo me acuerdo cuando la iglesia me encomendó para ir a España, servir a España en algún momento con mi señora. Teníamos a cargo un grupo de matrimonio maravilloso. Dios estaba haciendo una obra tremenda en medio de los matrimonios. Y de repente nos llaman a pastorear una iglesia de 10 personas cuando estamos en una iglesia de 700 personas. Mi hijo miraba el fax, porque en ese momento había fax, ¿no? Soy medio dinosaurio, ¿no? Entonces, mira, mi hijo dice, papá, puede ser que haya una iglesia de 10 personas. Papá, en la clase de educación cristiana de 12 años somos 60 nosotros. Imagínese, no entendía el paradigma. Y los hermanos te alientan, ¿no es cierto? ¿Te alientan a salir de la estructura? No. No. Gracias, oh, pastor, flaco. Mirá el prestigio que podés tener acá. Mirá el reconocimiento que podés tener acá. Te vas a ir allá con los españoles. ¿Sabés cómo son los españoles? No saben cómo somos nosotros los argentinos. Ese es el problema. Y un hermano te alienta y viene y dice, el que se fue a Sevilla, hermano, perdió su silla. Perdiste los privilegios. ¿Dónde te quiere llevar Dios? ¿Saben qué tipo de iglesia necesitamos hoy? Una iglesia donde honre el nombre del Señor Jesucristo. No necesitamos una iglesia que honre la etiqueta denominacional, sea quien sea. No necesitamos una iglesia que honre la estructura. Somos iglesias donde hay dos o tres, ahí está la iglesia. ¿Dónde está la iglesia? Donde hay dos o tres. El Señor lo dijo. Ahí podemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. ¿Y por qué queremos la multiplicación y plantación de nuevas iglesias? ¿Por qué queremos esto? Porque lo que está en juego acá es la bendición, la salvación. Abre la puerta a la bendición. Y cuando entra la bendición de Dios a una familia, a una sociedad, comienzan los procesos de transformación. Y si vamos a cambiar la sociedad argentina, no lo vamos a hacer por medio de la política. Lo vamos a hacer predicando el evangelio sobrenatural de Dios. Porque es un mensaje que cambia toda la existencia humana. Y ahí es donde tenemos que hacer el énfasis en lo sobrenatural de este mensaje y no en otra cosa. Cuando nosotros preparamos a los misioneros a ir a los países restringidos, les hablamos de los grupos pequeños, ahí está la iglesia, ahí se desarrolla la iglesia, ahí vive la iglesia. ¿Por qué? Porque hay que abrir lugares, lugares, lugares. ¿Para qué? Para que la gente tenga acceso a la presencia de Dios. O pensamos que podemos contener todo el océano en un balde de agua, podemos contener a todo Córdoba en este lugar. Por lo más que hagamos los siete días, cinco ocultos por día, ¿podemos contenerlo o no? Entonces, ¿de qué se trata? Se trata del nombre de Dios, que Dios quiere bendecir y para bendecir tenemos que abrir nuevos lugares de testimonio. Ahí, en ese bar, o en ese club de fútbol, o en esa oficina, ser creativos, en un pub, tal vez, en las casas. Además, la misión siempre se ha desarrollado con mucha intensidad fuera del templo, no dentro del templo. El movimiento cristiano es un movimiento que sale de las sinagogas y del templo y se dirige hacia las casas. Y ahí también tenemos una oportunidad donde la gente puede interactuar, donde la gente puede abrir su corazón. Entonces, me gustaría pensar en este momento, ¿qué es lo que nos está impidiendo hacer eso? ¿Cuáles son nuestros obstáculos que tenemos como congregación, como iglesia, como familias? ¿Por qué estás donde estás? ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Por qué estás aquí? ¿Cuál es la visión de tu vida? ¿Cuál es tu próximo paso? ¿Cuáles son los obstáculos que te impiden avanzar? Y si los podemos definir, tenemos que preguntarnos cómo los podemos superar para estar en la visión de Dios. Porque Dios tiene una visión global para todo el mundo y necesita cristianos globales que piensen de esa manera. Lo que está en juego es el nombre del Señor. Pero este espíritu de enviados se sigue revelando. Y dice que cayó sobre todos. Y cuando el Espíritu Santo cayó ahí en Pentecostés, es un poder nivelador, destructor de cualquier privilegio. Nadie puede tener el privilegio de decir, yo soy Moisés, hermano. Dios me habla a mí. ¿A vos qué te puede decir? ¿Y quién sos vos? ¿Y cuáles son tus resultados? Mirá todo el currículum que tengo yo. No, no, no. Eso es el principio o el fin. La presencia de Dios siempre se muestra con los pequeños, con los siervos sencillos, con los humildes. En un momento hemos hablado de la choza de David. No era el tabernáculo lo importante de la presencia de Dios. No era el gran templo de Salomón. Era la carpa sencilla de David, donde no había prerequisitos. La gente podía ir libremente, adorar al Señor. Porque en el arca, el pueblo de Israel entendía que ahí estaba la presencia de Dios. Y así lo dice la palabra también. Pero resulta que luego alrededor del arca, somos tentados a hacer toda una construcción humana. A levantar paredes, 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 que de repente la gente, para acceder a la presencia de Dios, tiene que pasar por uno, por otro, por otro, por otro. Y la iglesia se transforma en la competencia. ¿Quién es el más importante? ¿Quién es el primero? Nos celamos los unos a los otros. Los ministerios como espacios de poder son más importantes los métodos que los contenidos. Y todo esto nos va alejando de la presencia del Señor. Y como enviados, Dios nos llama a la reflexión para repensar. Que lo que está en juego es su nombre y la presencia de Dios. Para que en cada lugar se abra un testimonio nuevo para la gloria de Dios. ¿Cómo vas a salir de acá? La verdad me gustó, estuvo lindo, interesante. Vengo al próximo show. Esto no es un show, la iglesia no es un show. La iglesia es cosa seria. Porque nos unimos al propósito de Dios, a su misión. No es nuestra misión. Nadie privatiza la misión, es su misión. Y ahí es donde somos bendecidos. Este Espíritu Santo no solo nos nivela a todos. Somos la comunidad del Espíritu Santo. Juntos podemos interpretar la palabra de Dios como comunidad del Espíritu Santo. Hacemos hermenéutica interpretando juntos como comunidad. No hay dos o tres que son los genios que interpretan y los demás obedecen a ciegas. No, no, no se trata de eso. Es más, usted no tiene que tomar lo que yo le digo al 100%. Usted revise la palabra de Dios. Ore. Cuestióneme si quiere. Porque necesitamos exhortarnos. No estamos hablando de un modelo clerical donde la misión la hacen algunos profesionales. Estamos hablando de un modelo sacerdotal donde todos somos sacerdotes. Todos somos pastores los unos a los otros. Unos a otros, lo dice todo el Nuevo Testamento. Unos a otros. Anímense unos a otros. Perdónense unos a otros. Ayúdense unos a otros. Sean generosos unos con otros. En esa relación de comunidad. Y en medio de eso Dios se manifiesta y encima sigue añadiendo a otros a la fe. Es un espíritu. El espíritu de enviados. El espíritu de Pentecostés. Que habla sobre qué. Sobre las maravillas de Dios. ¿Usted sobre qué habla? Venga a ver a Carlitos. No, a Carlos Velas. Yo, Carlitos, que soy más pequeño. ¿Sabe qué lindo chico que es? No, hermano. Háblele de las maravillas de Dios. No le hable de Johnny. Disculpá, Johnny. Háblele de Jesucristo. Ahí está el tema. Jesús. Los testigos establecen el valor de seguir a Jesucristo, decíamos esta mañana. Cuando ellos ven vidas cambiadas, transformadas, familias transformadas, dicen, esto vale la pena. Esto es lo que necesita la gente. Háblele del Señor, de las maravillas de Dios. Me acuerdo cuando estuve en Sudán. Vino un misionero a casa, me mostró Sudán, el sur de Sudán en una guerra con los musulmanes. Y yo digo, ay, señor, veía las chozas, veía esto, lo otro, la malaria, la gente que se moría, la enfermedad. Y el misionero no tuvo mejoría. Y decía, Carlos, ¿querés venir? Y yo por adentro pensaba, este está loco. No voy, como hablamos en Argentina, ni mamado. Ni loco voy para allá. Y mi señora que estaba al lado, Carlos, yo qué voz iría, ¿eh? Lo primero que pensé de mi mujer, dice, esta se quiere deshacer de mí. Es su oportunidad para que no me vea más. Así que, si a usted le pasa lo mismo que a mí, ya sabe lo que tiene que hacer. Y fui a Sudán. Y bajamos en una avioneta en la tribu Añuac a llevarle los cinco primeros libros de la Biblia en forma oral. Habían echado a los pocos pastores, al sacerdote de la iglesia católica, todas chocitas, gente que moría de hambre. Gente que había perdido a sus familiares por las fieras, algunos otros por las guerras tribales. Y ahí estaban los ejércitos musulmanes, rodeándolos. Y bajamos en una avioneta, en un campo ahí. Era el único argentino. Los otros eran americanos. A ellos, si les pasa algo, le mandan el séptimo regimiento de caballería, como el general Koster en su momento. A los argentinos, ¿qué nos mandan? Nada, hermano. No hay ni nafta para los aviones. Y lo primero que hago como argentino, empiezo a averiguar, che, si nos pasa algo, ¿cómo salimos de acá? Y me dicen, qué lindo informe, están todos los caminos minados. ¿Y la avioneta cuándo viene? Dentro de 15 días. ¡Ah! ¡Qué alegría, hermano! Y encima, este argentinito, porque los argentinos tenemos cosas buenas y cosas no tan buenas. Tomamos mucha iniciativa y somos emprendedores, pero a veces nos cuesta trabajar en equipo. Y el campamento que nos habían preparado, ahí con unas carpitas, estábamos ahí, nos bañamos como podíamos, un chorrito de agua. Murciélago por todo lado, venía a la noche. Escuchábamos los tambores de la aldea. Cantando, estaban todos cantando. Y yo decía, estos están agradeciendo por la comida que somos nosotros. ¡Ay, ay, ay, lo que nos espera! Pero como estaba inquieto, llegamos un domingo, ¿qué hacemos hoy? Al mejor estilo americano. Hoy, nada. Está todo organizado, pero a partir de mañana. Pero hoy podemos hacer algo, como buen argentino siempre que tú. Entonces no tuve la mejor idea de salir a caminar solo, sin avisarle a nadie. No hay alambrados, no hay caminos. Veo unos tanques de guerra por allá. Y me acerco a los tanques. No tenía celular, no tenía cámara digital, pero tenía esa cámara de rollo, ¿vió? Que a la generación nueva se la teníamos que mostrar. Mirá, antes hagamos fotos con esto. Digo, qué lindo sería sacar una foto a esta gente. Y me acerco a los tanques. Me voy acercando, no, estoy un poquito lejos todavía, un poquito más. Y de repente sale un soldado, hermano, a gritarme con el fusil. Me apuntó y yo dije, soy hombre muerto. Y me hablaba y yo pedía el don de lenguas, pero no se me daba el don de lenguas. Señor, quiero tener el espíritu del Pentecostés ahora, por favor. Y me metieron preso. ¿Por qué? Por estúpido. No sufrí como misionero, por estúpido sufrí. A veces somos así nosotros. Y le pedía perdón a Dios, a mi señora. Me iban a meter un calabozo lleno de mosquitos y no tenían las pastillas para la malaria. Y yo digo, me muero acá. Me empezó a bajar la presión. Me estaba desmayando. En el campamento. ¿Dónde está Carlos? ¿Dónde está Carlos? Hasta que después me encontraron. Y después me sacaron. Pero hasta el último día estuve acá, con la soga acá. Porque el comandante no estaba. Y la última palabra la tenía el comandante. Bueno, es una historia larga de cantar, ¿no? Para otra oportunidad esa, la segunda parte. Netflix, segunda parte. Siga la historia. Oye, ¿y qué encontré ahí en Sudán? ¿Qué es lo que encontré? Las maravillas de Dios, hermanos. De esto se trata ser enviados. Empecé a conocer a la gente, el corazón de la gente. Habían echado a sus pastores. Estaban ansiosos de la palabra de Dios. Teníamos al monaguillo de la iglesia católica. Porque al sacerdote lo habían echado. Teníamos a los previsterianos, a los episcopales, a los pentecostales. La unidad de la iglesia se veía ahí, en el medio del sufrimiento. En el medio de la habilidad, cuando estamos más unidos unos con otros, se cortan todas las diferencias. Como dijo el Papa Francisco. Ahora me echan, pero no importa. No te persiguen por ser católico. No te persiguen por ser pentecostal o protestante. Te persiguen por conocer a Jesucristo. Por eso te persiguen. Y los habían echado a todos. Habían destruido lo que quedaba. Y enseñamos. Y ellos nos empezaron a contar las historias. Y nos empezaron a hablar las maravillas de Dios. ¿Y saben qué maravilla hablaban ellos? ¿Saben qué maravilla? Dios nos ha salvado. Uno tenía 10 hermanos, murieron 5 por la fiera, 4 por las guerras tribales. Y ellos decían, Dios es bueno con nosotros, nos ha salvado. Yo decía, ¿qué le puedo decir a esta gente? Encima me llevaron para hablarles de misiones. Yo digo, ¿qué le puedo decir a esta gente? Y uno de los que vino de Nairobi con nosotros decía, desafíalos. Porque ellos también necesitan hacer la misión. No los mires como pobres o minusválidos. Dios los mira de otra manera. Y Dios los va a sostener. Desafíalos. Y ellos me empezaron a contar que el día que los ejércitos musulmanes querían entrar, una gran tormenta vino en esa región del sur de Sudán, en el límite con Etiopía, a favor de la tribu Ñuá, que confesaba el nombre de Jesucristo. Y los ejércitos musulmanes no pudieron entrar. Y compartíamos la historia de jueces, de Débora. Desde los cielos lucharon las estrellas. Desde los cielos lucharon contra nuestros enemigos. Y ellos veían el cosmos. Todo a favor de la iglesia. Mira, porque el propósito de Dios se cumple o se cumple. A veces a través del martirio. Y a veces a través de los hechos portentosos de Dios. Y las lágrimas me empezaban a correr. Porque me contaban los hechos como si fuese el Antiguo Testamento. Se habían quedado una vez en el Congo sin comida. Y había una pareja de misioneros trabajando ahí. Y empezaron a orar, a orar, a orar. Como oraron en ese día. Los pastores para que los ejércitos musulmanes no entren. Usaron la llave de la oración que abre puertas y las abre. Y Dios escucha y está a favor de su iglesia sufriente y perseguida. Y la extensión de su reino. Y nosotros, ¿dónde estamos? ¿En qué estructura? ¿Cuál es nuestra mentalidad? Y ellos me decían ahí, el día que nos faltó la comida, porque los víveres no llegaban por ningún medio. Oramos al Señor. Y esa noche, un león se paró en la choza del misionero, con un antílope en la boca, y lo dejó. Y esa noche pudimos comer. Desde los cielos, Dios dispone todo a favor de la extensión de su reino. A veces con victoria, como dice Hebreos 11, las vemos ahora. A veces las ven otras generaciones. Y a veces es por medio del sufrimiento y el martirio. Pero todo sigue el propósito y todo está dentro de la soberanía de Dios. El reino viene, nada lo puede tener. Y como dice Mateo, nada puede tener este reino. Y solamente los valientes son los que se animan a jugarse. Ni el viento ni la marea puede detener la venida del reino de Dios. Y el propósito de Dios es derrotar el mal por medio de este reino. Por eso la oración. El propósito de Dios es bendecir, bendecir y bendecir. No maldecir, bendecir. El propósito de Dios es que su nombre sea reconocido, sea glorificado. ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué vas a hacer cuando salgas de acá? ¿A dónde te vas a dirigir? Me gustaría que no te pase y con esto termino. Porque el cárter me dice, tiempo agotado, termina, no ole más. Mi señora me dice siempre lo mismo, no ole más. Habla cortito, claro, conciso, que es lo mejor. Pero yo soy larguero también. Pero con esto termino, Johnny. El propósito de Dios, hermanos. Y me gustaría que no te pase a vos. ¿Sabe lo que le pasó a mucha gente en Pentecostés? Se preguntaba, ¿qué es esto? En este momento vos podés estar menospreciando y burlándote. Podés tener un corazón duro e incrédulo. Porque muchos se burlaron. A pesar de la manifestación del Espíritu de Dios, dice que ese día muchos se burlaban. Y yo cuando me pongo a pensar, digo, ¿cómo puede ser? Ante una manifestación tan... Pero muchos se burlaban. ¿Por qué se burlan? Porque son personas que creen que tienen todas las respuestas. Son personas con mentes cerradas. Que piensan que Dios se puede manifestar solamente de una determinada manera. Y si se manifiesta de otra manera, entonces no es de Dios. Y lo primero que hacemos es descalificar al otro. Señor, yo te invito en esta noche a que abras tu corazón y digas, Señor, gracias porque ya soy un enviado. Y ahora Espíritu Santo, guíame. ¿Qué impide? ¿Qué es lo que impide? Fue la pregunta del eunuco a Felipe cuando vio agua. Felipe no era el apóstol. No le pidió permiso a la iglesia de Jerusalén. No, hasta que no vengan los apóstoles no te puedo bautizar. El eunuco le dijo, ¿qué es lo que impide? Mañana vas a estar, o pasado mañana vas a estar con tu vecino. Y tu vecino te dice, ¿qué es lo que impide que hables conmigo? ¿Qué es lo que impide que me muestres el amor de Dios? ¿Qué es lo que impide que me bautices? ¿Qué es lo que impide? Soltemos a la gente, iglesia. Hay que liberar a la gente. O vamos a tener todos metidos. Hay que liberar a la gente, hay que soltar a la gente que vaya a ministrar con los dones que Dios le dio. ¿Qué es lo que impide? Dijo el etíope. Me has explicado las escrituras, conozco al Señor. ¿Qué impide? ¿Qué impide? Hagamos que la presencia de Dios sea accesible a todos, para que todos los pueblos le puedan conocer, porque Dios ha colocado ya su nombre en todas las naciones, y lo que está en juego es nuestra obediencia. Pongámonos de pie, vamos a orar de suerte. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.